Hola Alejo, soy Juan Pablo de la Peña de Spur Buenos Aires. Quisiera saber cómo te gustaría hacerme acordado en tu carrera en Tottenham y darte la bienvenida. Muchísimas gracias por ahí, por darme la bienvenida. Y nada, ojalá pueda quedar en la historia del club obteniendo títulos que es lo principal. Y ojalá pueda marcar muchísimos goles para lo mejor, para el club y el equipo. Alejo Matías, del Soportas Club de Buenos Aires. Te vimos festejar colgándote del alambrado en el Giante de Arroyito, bailando malambo en el Sub-20. Vamos a verte zapateando también en el norte de Londres. Sí, sí, la verdad que sí, que bueno, que ahí en la selección Sub-20 salió ahí un festejo de mi infancia, que tiene que ver con mi infancia y bueno, lo practiqué bastante tiempo y era una pasión que tenía aparte del fútbol. Y bueno, ojalá, ojalá el día de mañana me toque hacer un gol acá y poder festejarlo de esa manera. ¿Qué expectativas tienes para esta temporada? Saludos desde Argentina. Muchísimas gracias ahí por el saludo. Y no, la verdad que bueno, que primero es adaptarme de la mejor manera, poder aportar de donde me toque para el equipo. ¿Cómo fue tu primer encuentro con los latinos al llegar a Spur? No, la verdad que bueno, que estoy muy agradecido con ellos porque me recibieron de la mejor manera, siempre preguntándome si necesitaba algo, ayudándome en lo que podían. Así que la verdad que bueno, que eso fue una alegría inmensa porque venir a otro país, otro idioma, y la verdad que bueno, que no estoy solo porque sé que ellos están conmigo ahí para apoyarme y darme lo mejor. ¿Qué le dirías al Alejo chiquito que soñaba con llegar hasta donde estés hoy? No, la verdad que bueno, que decirle que está excelente todo lo que hizo, pelearla desde el principio y nunca rendirse, siempre ir por más y no conformarse con nada. Y bueno, nada, y felicitarlo porque todo lo que está logrando es una locura. ¿Cómo te ves en cinco años, Alejo? ¿Qué te esperas? No, la verdad que bueno, que sigo teniendo sueños. No sé cómo será de acá cinco años, pero ojalá sea cumpliendo objetivos y sueños que es con lo que vine acá. Así que eso sería en cinco años, ojalá me vean lo más alto y ganando títulos. ¿Quién es tu ídolo futbolístico? Bueno, la verdad que mi ídolo de chico y bueno, ya todo en Argentina se sabe, es Marco Rubén. Era delantero de Rosario Central, así que la verdad que él es mi ídolo. ¿Cómo te estás adaptando a la nueva ciudad? Y la verdad que bueno, que de a poco vamos aprendiendo las costumbres que tienen acá. Cuesta, obvio que cuesta, porque el idioma es otro, pero bueno, ya empecé ahí, estoy estudiando un poco y ojalá me pueda adaptar de la mejor manera. ¿Estás emocionado de jugar con Gio? Y sí, la verdad que sí, que bueno, que Gio también salió de ahí del club donde soy, del cual soy hincha. Y bueno, la verdad que sí, que es para mí, Gio es, para Argentina también es muy importante como jugador. Así que sí, que estoy esperando con ansia ese momento. ¿Cómo vas con el inglés? La verdad que bueno, que me está costando un poco, pero de a poco me voy adaptando. Como dije hoy, ya empecé las clases ahí de inglés. Y con el escuchar ahí a mis compañeros en el día a día, yo creo que me voy a adaptar de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias ahí a todos por dejar sus preguntas y espero que anden muy bien en casa. Abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo grande. Gracias por ver el video.